Miro tu foto y me quedo muerto, eh, eh, me quedo muerto Miro tu foto y me quedo muerto, eso en tu rostro me cuesta y no despierto Si soy un monstruo vos si estoy en lo cierto Si pongo fotos es pa' curar mi coro abierto Miro tu foto y hoy me quedo muerto, eso en tu rostro me cuesta y no despierto Si soy un monstruo vos si estoy en lo cierto Si pongo llego es solo pa' calmarlo, ne A una vez que pillo el micro ya estoy que me salgo Yo solo sé rambear, no me creo experto en algo Algunos tiran pa' arriba y sueñan con poder tocarlo Y yo les entro por la escuadra a los Roberto Carlos Sin ir del palo, yo te cuento mi vida y todo lo que hemos llorado Pero no vayas de alguien que tú no eres nada hermano Que los que más gramos venden no lo cuentan por todos lados, eh Un niño atormentado con los huevos de oro, peta en mano, encapuchado Y saber pedir perdón a quien estuvo chifrado a mi lado Y saber no andar a la mierda a quien creía que era un hermano Yo, tú dándole a la tocha, yo partiéndome el pecho Me prendo un par de antorchas y ya estoy satisfecho Quédate el pastel, que yo no quiero un cacho Si antes tenía su fecha y ahora estoy comiendo techo Y tú dándole a la tocha, yo partiéndome el pecho Me prendo un par de antorchas y ya estoy satisfecho Quédate el pastel, que yo no quiero un cacho Si antes tenía su fecha y ahora estoy comiendo techo Y joderme, y quieren pararme y no pueden Y quieren adelantarme y me falan de Mercedes Quieren hacerlo solo, pero es que solo no pueden Porque saben que robé, le meten como un Michael Y pueden y suelen hacerlo de siempre Pero que no sienten la música que yo siento Y quieren hacerlo bacano, pero no lo entienden Y lo siento a mi hermano, se quedan en el intento Y vuelvo, porque siempre estoy tranquilo Y por los míos, hermanito, de nadie me fío Todos quieren joder conmigo y no me meto en líos En la boca del lobo, primo, yo ya estoy metido Oye, que estamos aquí fumando Oye, niña, detrás de un ramo de flores Pásame y sécame el para el poler Y que nos voy a llenar los amores Que me lo quitaste todo Me dejaste en el lodo Pero te has quedado solo Y tú, yo no sabes lo que has hecho Ahora estoy comiendo techo Pasando mal trecho Y tú, que me lo quitaste todo Me dejaste en el lodo Pero te has quedado solo Y tú, yo no sabes lo que has hecho Ahora estoy comiendo techo Pasando mal Me duele el pecho No dejo de pensar que es una mala decisión Y mi corazón se ha deshecho Me culpo de todo esto Aunque no sea la culpable de este cuento Sé que no soy la manera más sana De calmar esta marea Ahora ando perdida Sin rumbo en mi carretera Mi alma vacía como en la cartera Mi cabeza dando vueltas Ya no sé quién soy Me miro al espejo Y corriendo me voy Estoy desorientada No sé dónde estoy Me odio a mí misma Por todo lo que te di Estuve en mi sitio Y me tuve que ir Ahora te odio a ti Por no ver que por lo nuestro Yo me perdí Vaya donde vaya Pensamientos me persiguen Estoy agotada Ya no hay nada que me anime Yo pido a Dios Que me cuida Mi abuela que me dé luz Este camino se oscuro Pero al menos no estás tú No tengo motivación Pero canto esta canción De verdad de corazón No había comunicación Ya todo eso se murió Año nuevo Vida nueva Nada bueno Ni yo buena Aquí no hace calor Solo llena Chicos Yo te dejé huella Pero ya no te hago mella Guerras internas Tienes más fuerza Ya ni salgo de fiesta Nada de eso renta Oye cuando salgas Calla la boca Y cierra la puerta Ninguna de tus palabras Algún día fueron ciertas Tú Que me lo quitaste todo Me dejaste en el lodo Pero te has quedado solo Y tú Que aún sabes lo que has hecho Ahora estoy comiendo techo Pásame un maltrecho Y tú Que me lo quitaste todo Me dejaste en el lodo Pero te has quedado solo Y tú Que aún sabes lo que has hecho Ahora estoy comiendo techo Pásame un mal Fuerte ruido para allí Entré buscando la salida Abierto el cuaderno He visto el sentimiento Vestido de ruina No estoy matando el tiempo Él solo se suicida Una mente me esquina La camufla una tercina Mosquita muerta Es la que pasa al fica La rima se lo cico Cuando el niño De adentro se aplica Vacio los bolsillos Lleno mi barriga Una despedida Pues una bienvenida Lo olvido No regulo lo que inspira Nublando emociones En sesiones de vigilia Soprones los vigilan Los fumigan los aviones Y mientras por la calle Entre cartones Vizcadillas Me desquician adicciones Pero los varones pician Seca a buscar los bajones Los camiones de ruina Menos ruina que en Roma El que empieza a ver ruido Estoy atras de plata Pero por dentro me oxido Imagina Tan solamente imagina Las niñas Con castillos Los niños del pasillo En el bolsillo Tres pastillas Haciendo equilibrio Al borde de los vicios No te pillas Desde que yo En te pillo Su sonrisa Están jugando Al pilla Pillan La vuelta del narito Y yo en la vuelta De la esquina He pedido una piedra Si me tiro un tiro La guerra me está enfermina O acabas conmigo O acabas con mis frustras Saltar al vacío Nadie se lo piensa Cuando la roca Milla La dos apagina Tu cabeza La grina De cocodrilo Cuando la empatía Está seca La mitad de lo que vivo No se puede expresar Y a pesar de mi paciencia No cesa de pesar En mi conciencia También no quito Que hay un pa' print Se reserva Si yo soy alguien Se equivoca Y luego te aconseja El conejito de ellas Esta cuando te olvida Imagina Cuatro o chaval De todo Ahí un corte ruido Para Sandro Ni las estrellas Creadas por la visión De Van Gogh Que ilumina Nuestro universo Ni Da Vinci Pudo admirar Su propio lento Soy María Antonella Creados revoluciones Pa' romper los esquemas Javier fue la creación De la perfección Pa' posentarse Delante de la filosofía Al pensador En el movimiento barroco Puedo cambiar Tanto la perspectiva Al mirarte Podría que artes líricas Pero que delirio Entre tantos pensamientos O prácticos No me enamores De la poesía de Nietzsche Sino de los ojos del cambio Qué gran amor Ese arte Determinado Vendas paralelas A ver si entro en mundos Escuchando un mueble caballo Corre de su vida Pa' detenerse A encenderse Necesitaría poesía Pa' mostrarte Que soy vulnerable Antes y durante No fijaré Cuando amas a alguien Perdí la visión del bosco Pa' regalar mi parte Y así encendeste Mi infierno Podría determinarte No es tu mismo Qué fábula de locos Ríete Ámame Pero no llores Cántame canciones De poesías silvestres Entre el laberinto Juego Juego entre dedos Y dados Siento Pienso Luego No, sorry No existo Me regalaron Un caballo de Troya Divertido Demostrado Que son falsos De dentro a fuera Perdí el mar Cero Volcarle Y me lo pasó Hablando del pasado Con los cimientos Esclavitud de negros Juntos fachas Vestidos de blanco Me enseñaron a jugar Al panchís Sí, sí Ganaba Con cada estafa Como la polista Sí, sí Grupos de capuchados Andando por los pasillos A camino de Roma Vistiendo de negro Hablando de Stalin Todo parecía un juego Yo tiro Tú matas al humano Pueblos de judíos Fueron vencidos En las puertas de oro Se abrieron Lloro por todos ellos Mientras yo bailo Sentada en mis pensamientos Joder, mente Que no puedo dejar De hacer cálculos Haciendo variables Que se dividen Incontables Incontables números De muertos en guerra Si no Si no Sin llorar Qué pena Está la sociedad Hablando tanto Se convirtieron En bufandas de políticos Convirtiendo las reglas Sentados sin hacer ningún cambio Todos compuestos de materia Einstein entendía Qué evolución Dijo Darwin Si estamos hablando Pase, pase Que ni rocen ni roces La ICM Eso conmé Tus papeles Escribiendo tantas palabras Que me enervan Mi nerva Hasta mi duda Se corre Corriendo entre barreras Volando en el espacio Y viendo a Belleta Legrama existirles idiotas Que que sí creen Saberlo todo Sin decir mierdas Hasta me atravo Con mi lengua Escribir de tantos Enfasis Enfasis Y sin estar Por uno Por dos Vuelvo a pasar Por Dios Conviertese en vino El agua Como el Seviro A la fe que loco Fuerte ruido gente Vale